La gente que dice que no tiene convenio, no tiene convenio, no, es que no han pagado las clínicas. Y cuando 70.000 usuarios se quedan sin atender, es un intento de homicidio, señor presidente. Es un intento porque la plata la tienen ellos. Y les voy a decir algo, tengo que rescatar algo. Comerar, pronto no tiene odio y derrotan una de las dificultades. Y yo puedo rescatarte lo bueno de comer a Gisela, a Victoria. Que yo he tenido contactos porque he visto el trabajo, porque cuando uno va a comer, veo que a Gisela me caen 5, 7, buscando la forma como solucionar ya mucha gente de ahí. Y si usted llega y me tiene tutelas, ¿por qué tutelas? ¿Cómo así que tutelas para que la piel ya vaya a los medicamentos? Una persona, y lo va a conectar, aquí está Blanky, que también ha estado por el tiempo volteando y estando presente atendiendo a los usuarios que no le imprimen los medicamentos. Una persona que sube en la presión y no le trae los medicamentos correspondientes y si le pasa algo, ¿qué es lo que sucede? Y se puede, yo lo que sucede, yo lo que sucede, me asesinato. Una persona que no le trae los medicamentos de un suelo, ¿qué va a hacer? Ahora, el secretario de salud se convirtió prácticamente, y el señor Franklin, el mandadero de los usuarios para Gisela como intermediario, eso no es la función de ellos. Entonces, ¿hasta cuándo, señor, y eso ojalá, pues la procuradora y la delegada pudieran llevar esto para hacer las denuncias correspondientes? Hay que sacar del camino a la gente que realmente lo cumplan. Y yo les digo hoy, por ejemplo, hoy, por ejemplo, Gisela le debe cerca de 300 millones de pesos en el cliente de rehabilitación. Si una persona en este momento se asidenta y necesita una recuperación física, y si vaya y dice, nosotros tenemos un modelo con Gisela, ¿cómo se va a recuperar la persona? Porque creo que yo lo pago. Y la persona, el campesino, el hombre de a pie, el hombre que viene de la montaña, ¿cómo lo va a solucionar? Se va a quedar sin eso, porque aquí estamos hablando por encima, y crean que esto va a quedar así por encima, no va a pasar nada. Hoy aquí no va a pasar nada, porque cada uno habla sus cosas correspondientes, hablan de sus quejas. Miren ese señor que está allá al fondo, tiene un pueblo de a pie que va a dormir de 85 años, y tiene que estar donde se encima con la EPS, que el animal no le da para la autorización, para que le hagan la seguridad, y se va a morir. ¿Y quién, quién, quién responde por esto? ¿Dónde están las víctimas? Si hay víctimas del conflicto armado, y entonces están víctimas del sistema de salud, ¿quién las va a pagar? Porque esto es una víctima. Entonces, eso es lo que yo he dicho, compañeros, hoy, de pronto no va a pasar nada, porque solamente se va a hablar lo correspondiente, pero hoy, sí necesitamos que el defensor, como habla directamente a nivel departamental, esos defensores no deben de estar, y es por lo de la mamá. Gracias.